Bueno, Juan Cruz, oportunamente mencionábamos que hay una inversión multimillonaria y un proyecto muy ambicioso del Molino. Se comenzó con el trabajo de suelo, desde la base misma. Contanos y recordemos un poco las características de este proyecto. ¿Cómo estás? Un gusto. Bien, Freddy. ¿Qué tal? Bueno, buen día. Sí, gracias a Dios, el pasado 9 de mayo arrancamos ya con las obras. Me decidieron el 9 de mayo porque es una fecha importante para el Molino. Bueno, fue el cumpleaños, o es la fecha de nacimiento de un antepasado, que es el papá de Federico Senaro, Felipe. Así que bueno, creo que es una fecha que nos marca un hito también. Y bueno, el proyecto está basado, o el propósito que tenemos para esta primera etapa es tener lista la playa de maniobra de camiones para la próxima cosecha, que eso es el fin de octubre, primer día de noviembre. Con lo cual va a alejar todo el tránsito pesado del ejido urbano y creo que va a ser un cambio muy importante, no solamente para nosotros en la cuestión de logística, sino para el pueblo, para todas las calles. Recordamos que más o menos en cosecha estamos recibiendo entre 110 y 120 camiones de trigo y nosotros tenemos que agregar la cuestión comercial de harinas, balanceado y a frechillo. Así que... ¿110 y 120 camiones cada qué periodicidad? ¿Por diarias? Por diarias, sí. En época fuerte de cosecha, que dura entre 7 y 10 días, hay una concentración muy grande de camiones. Y bueno, ese es nuestro primer objetivo. Y la otra etapa que estamos arrancando ahora también en conjunto es la parte de segregación de trigo, para incrementar nuestro volumen de exportación. Y por eso es que el proyecto en total se llama Matilde Exporta. Y el Matilde en sí es una cuestión no solamente comercial, sino decir, bueno, nosotros creemos que el pueblo y la comunidad de Matilde es parte de nuestro proyecto, de nuestra vida como empresa. Así que por eso decidimos llamarle toda esta etapa al proyecto y todo este proyecto nuevo que estamos arrancando como Matilde Exporta. Bien, hoy comienzan, o ya han comenzado hace algunos días, con el movimiento del suelo. Vemos retroexcavadoras que están trabajando. ¿Se busca con quitar tierra aquí una nivelación del suelo? Sí, en realidad una nivelación y una mejora del suelo. Lo que se hace es sacar toda la parte de tierra negra, que no resiste a una compactación. Eso después se rellena con tierra colorada, con cal y con cemento. Esto es una especie de suelo cemento. Y después se va a dar una terminación con ripio, tanto en la parte interna y también en las calles que realizaremos. La que conecta la ruta con Calle Uruguay, que bueno, habías mencionado vos en la nota anterior. Y las conexiones metas con la planta de acopio. Bien, vemos que se ha quitado un volumen significativo de tierra. 50 centímetros, 60 en algunos lugares más incluso. Sí, es entre 30 y 60 centímetros, dependiendo un poco el nivel del terreno. Se va jugando un poco con los niveles y con la misma capa vegetal que tenga aquí. El terreno se va a llegar a esta tierra colorada, ahí se compacta y se empieza a ir ahí hacia arriba el relleno. Todo esto tiene un trabajo de impacto ambiental previo, imagino. Sí, sí, por supuesto. Todo esto se desarrolla con un estudio de impacto ambiental. Se presenta en el Ministerio del Medio Ambiente de la provincia y demás. Y bueno, y en colaboración también con eso, es que en todo el terreno lindante que queda de las 17 hectáreas que adquirió el molino hace unos años, se van a forestar 10 hectáreas con más o menos 10.000 plantas de pino. Que no solamente ratifica el compromiso con el medio ambiente, sino que es una cuestión de imagen que queremos mostrar sobre la perseverancia y el tiempo y la paciencia que tiene la empresa y los pasos firmes que les intenta dar siempre que va hacia adelante. Bueno, se acompaña un poco en el crecimiento de un pino. Así que, bueno, un pino para que esté en su etapa madura, lleva entre 15 y 16 años en tierras más apropiadas. Quizá acá no lleve 18, veremos. Pero bueno, creo que es una linda imagen. La última. Comenzaron los trabajos el 9 de mayo, una fecha icónica. ¿Cuándo se prevé culminar esta primera etapa? Y esta primera etapa, que nosotros llamamos la parte de camiones, de playa de camiones y accesos, pensamos culminarla a mediados de octubre. Ojalá el tiempo, dependemos mucho del tiempo, de las condiciones climáticas estén dadas. Con los proveedores ya hemos acordado hasta esa etapa. Así que, si el clima nos acompaña, sin duda la vamos a tener inaugurada. Y la segunda etapa, que es la parte de segregación de trigo para exportación, la pensamos tener para febrero del 2025. Gracias.